No, no hay absoluto, no, son cuestiones personales que ya se van a solucionar. Nosotros tenemos el compromiso de trabajar, no hay otra cosa de por medio, creo que hay que estar a la altura de las circunstancias, creo que la gente no merece ese tipo de división entre dirigentes cuando tiene demasiados problemas. ¿Complica el funcionamiento de algunos temas en la Cámara? Y fíjense lo que pasó la semana pasada, pero creo que lo vamos a enderezar esta semana. ¿Ustedes tenían que habilitar como diputados al fiscal para que proceda con una demanda a nivel nacional? No, no es habilitar al fiscal, el fiscal está facultado. Había que ratificar los convenios que el gobernador firmó junto con los otros gobernadores para garantizar que no perder lo que la nación nos adeuda, o sea, para que nos prescriba, que era una cuestión paralela a las negociaciones que estaba haciendo el gobernador y que lo vamos a seguir haciendo, porque eso no significa un enfrentamiento con el gobierno, sino garantizar que no prescriban por las dudas las deudas. Eso es.